¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. El plan de la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía antes de Nochebuena que se perdió el rey Felipe. Los actos oficiales de los reyes Felipe y Leticia terminaron días antes de Nochebuena. Doña Leticia acogió vacaciones, pero el monarca se ha concentrado en la preparación y grabación del discurso de Navidad, que se emite el 24 de diciembre a las 9 horas y que supone la alocución más importante del año del jefe del Estado. Por su parte, Doña Leticia se queda más libre, al igual que la princesa Leonor y la infanta Sofía, por lo que no ha sido de extrañar que aprovecharan la tarde del sábado 22 de diciembre para realizar un plan para las tres. Como señala Van Atifer, la reina y sus hijas aprovecharon la tarde del sábado 22 de diciembre para desplazarse al Teatro de la Zarzuela de Madrid, donde se representaba un espectáculo para celebrar el 40 aniversario del Ballet Nacional de España. El espectáculo ha sido preparado por el director Antonio Nayarro, que se habría acercado a la reina y sus hijas para agradecerles su presencia en este espectáculo tan importante y especial, y que hizo las delicias de Doña Leticia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Vivas al Rey Durante el descanso, la reina y sus hijas abandonaron la sala junto a Nayarro, que quizás les presentó a quienes representan este espectáculo. Asimismo, al finalizar, se levantaron de su asiento y aplaudieron con ganas ante la maravilla que habían presenciado. Antes de irse sintieron el calor de algunas personas que les reconocieron y que gritaron vivas al Rey. Doña Leonor, que poco a poco se va soltando, se dio la vuelta y saludó con una sonrisa a esas personas que lanzaron vivas a su padre, y por extensión, a la institución que representa. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Gracias. 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 Gracias.